Una y ocho de la tarde y en lo que pasa en la calle la captura de dos presuntos fleteros y la de un creador de contenidos que había amenazado al alcalde de Cali. La Fiscaría del Cauca confirmó que el cuerpo que fue hallado sin vida en la vereda Tablón, municipio de Tambo, corresponde a la joven Dayana Muñoz, que desde el 25 de septiembre fue reportada como desaparecida. Y fueron capturados dos hombres señalados de cometer un hurto en la movilidad de fleteo en el barrio El Troncal de Cali. Estas personas abordaron a un ciudadano cuando salía de una entidad bancaria después de retirar una gran suma de dinero. La Fiscalía logró que un juez enviara a la cárcel a Mauricio Hoyos, representante y dueño de empresas dedicadas a obras civiles por supuestos cobros irregulares de incapacidades producto de accidentes laborales de sus trabajadores en Cali. Y fue capturado un creador de contenidos que amenazó al alcalde en el 2021, alias Goku, era la mano derecha alias Peluca, y tendría antecedentes por desplazamiento, utilización de menores, tráfico de drogas y al menos un homicidio.